¡Suscríbete al canal! Lo medía y si veía que era muy grande lo devolvía al agua y cada vez que sacaba un pez pequeño se quedaba con él, lo cual era como contrario a lo que la chica haría, así que ella decidió acercarse para saciar su curiosidad y le preguntó, oiga señor, una pregunta, ¿por qué usted devuelve los peces grandes y se queda con los pequeños? Eso es exactamente lo contrario de lo que yo haría y me da mucha curiosidad saber. El hombre le contestó, mira, a mí me gustaría quedarme con los peces grandes, pero resulta que tengo una sartén, mírala, es muy pequeña y los peces grandes a la hora de cocinarlos, pues como se salen de la sartén se me quedan medio crudos, así que prefiero devolverlos y quedarme solo con los pequeños que ajustan bien en el tamaño de la sartén y que sí los puedo cocinar muy bien. La chica se quedó como pensando así como, es verdad lo que me está diciendo y se alejó, le dio las gracias, se alejó, pero se quedó reflexionando en lo que el hombre le decía, no podía creer lo que este hombre le acaba de decir, para ella lo más normal hubiera sido, pues simplemente hacerse de una sartén más grande, ir a conseguir una sartén en donde cupieran los peces de mayor tamaño, pues eso haría más fácil la vida, haría más fácil todo. Se quedó pensando en cuánta gente no le pasará lo mismo, cuánta gente no hay por ahí que tienen sueños y cosas grandes, pero en realidad no adaptan y no ajustan su vida para poder tener acceso a ellos, simplemente se conforman con lo que la vida les da. Yo te quiero decir a ti que no te conformes, que vayas por cosas grandes, que vayas por sueños gigantes, que te pongas objetivos y metas, pero de veras grandes y que cambies para que ajustes tu realidad al tamaño de tus sueños. No eres un árbol, no tienes que quedarte estático, no tienes que quedarte parada ahí. Afortunadamente tú te puedes mover y tú puedes aprender. Si hay alguien más que está logrando esas cosas que tú también quieres, quiere decir que tú también lo puedes lograr. No te conformes nunca, sigue avanzando hasta lograr tus metas, ajusta tu realidad al tamaño de tus sueños y trabaja para hacerlas realidad. Te mando un abrazo gigante, soy Miguel Gómez y recuerda siempre, keep growing, mantente creciendo, nos vemos pronto, gracias.